Música Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de los Johaneros Go. Gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por estar aquí muy al pendiente. Y bueno, pues en esta ocasión les voy a presentar una entrevista con Renato Longato. Él es un reconocido investigador, escritor y conferencista muy importante de Latinoamérica, radicado en los Estados Unidos, pero que ha impartido conferencias en todas partes del mundo y eso es muy chidillo. De un latino que se presente en estos escenarios tan importantes a nivel mundial. Y déjame decirle que en esta entrevista que realizamos hace un año y medio, nos platica acerca del descubrimiento y de las hipótesis de trabajo que existen a la fecha, bueno, en aquellos entonces, sobre el súper concreto utilizado por la cultura inca. Sabe usted muy bien que son grandes bloques de piedra que parecieran como de plastilina, ¿no? O sea, de esta, o de mantequilla, que pareciera que agarraron un cuchillo o algo y lo cortaron, pero unas medidas exactas y esos bloques están pegados unos con otros y que siempre nos hemos preguntado cómo lo lograron, por qué tienen esa forma, por qué pareciera que es como una especie de masa, por qué pareciera que es como plastilina. Es algo bien interesante, entonces, ha surgido y Renato le ha dado seguimiento a ese tema. Así que hoy nos va a hablar en torno, pues, a este súper concreto de la cultura inca. Así que, jóvenes, quédense aquí. Renato, se van a dar cuenta ustedes que es todo un investigador muy serio, muy importante y que realmente sabe de lo que está hablando. Así que, quédense aquí, en la casa de todos los yohaneros go. Vamos entonces, sin más preámbulo, a la entrevista con el reconocido investigador Renato Longato. Igualmente, Johanan, un gran gusto saludarte, un abrazo virtual desde aquí, de la zona de Costa Central de California, donde resido, y estoy a tus órdenes para conversar como siempre y compartir con tus miles de oyentes allá en México, a nivel internacional obviamente también. Así es, pues, de verdad, muchas gracias Renato, que andes por acá con todos nosotros para platicar de muchas de estas investigaciones que estás realizando, muchos de estos descubrimientos que vas poco a poco dando a conocer y que a mí me llama la atención cómo te has metido, como decimos en la República Mexicana, cómo te has clavado en los primeros habitantes, la tecnología que utilizaban allá en América del Sur y que eso, de verdad, al 2019 todavía no podemos comprender cómo hace tantos años atrás o tantos siglos atrás tenían una tecnología mucho superior a la que actualmente estamos utilizando nosotros en estos momentos, Renato. Bueno, la verdad, fíjate, hace muchos años tuve la oportunidad de ser entrevistado por ti en Radio 13, hace muchos años, digamos, creo que fue el del Tahrá, creo que habrá sido en el noventa y tantos, una cosa así, ya me olvidé la fecha exactamente, quizás en el 98, algo así, hace muchos años, y en esa oportunidad yo tenía una copia de mi libro, un ejemplar, mi segundo libro llamado Dioses del pasado, enigma de la arquitectura inca. Así es, sí. Entonces, en ese libro yo investigaba el por qué el Perú tiene estas, y otros países en el mundo, tienen esta arqueología, esta arquitectura de lo imposible, quienes habían sido los artífices, los anónimos arquitectos que habían hecho estos enormes bloques megalíticos, que todos estaban en el Perú y en el Cusco, en Sacsayhuaman, en Machu Picchu, hoy hay Taitambo, que prácticamente no pasa una hoja de papel, una navaja, y se mantienen a través de los siglos, a través de los terremotos, son más sólidos y más estables que cualquier otra construcción que se conoce. Siempre se habló de una tradición oral muy antigua en toda la zona andina, y yo la he escuchado de diversas fuentes por diversas personas a lo largo de los años, diciendo que se trata de una fórmula especial que hacía que las piedras se ablanden, popularmente diciendo que las piedras se convierten en una especie de plastelina, una suerte de un súper concreto andino. Entonces, eso me llevó a realizar viajes en diversas partes del Perú, obviamente también incluida toda la zona de Puno, Cusco, Puno, Tiahuanaco, y la lejana era de Pascua, en la cual me llevó un par de años, y después de reunir toda esa información, me llevó un par de años a escribir mi libro, porque entre esas investigaciones encontré que había un arquitecto francés, llamado, apellido Protzen, que hablaba de unos cortes milimétricos encontrados en la zona de Ollantaytambo, que es un centro arqueológico muy importante en la zona andina, cortes milimétricos hechos con una herramienta desconocida, según sus propias palabras. Esto quiere decir que la herramienta no se encuentra en los museos, y los cortes milimétricos tienen que haberse hecho con una precisión increíble para que se logren en piedra de granito andecita por su gran dureza. Entonces, al final de todo esto, yo terminé diciendo que había otra persona, un científico también, nuevamente, de la nacionalidad francesa, que es el padre de los geopolimeros, una persona que ha hecho una suerte de unión de piedras, creando un cemento, es una geosíntesis, creando otro supercemento, que es altamente ecológico, que resiste el fuego, e inclusive las sustancias químicas, mucho más que cemento, que es muy conocido, diversas marcas que hacen ahora construcciones a nivel internacional. Este es un supercemento que el señor ha patentado a raíz de poder descifrar jeroglíficos en Egipto, y supo entender cómo se hacían las piedras, se construían las piedras que son la base exterior de Keops y Kefren. Este mismo señor también había hecho investigaciones en su momento en la zona, y había dicho que se había aplicado una fórmula igual para hacer esos enormes bloques con sus cortes realmente increíbles que son prácticamente perfectos. Entonces, en mi libro yo te llegué a varias conclusiones, después de haber visto un muro inca también, en la isla de Pascua, que es prácticamente fascinante, increíble. Inclusive yo tomaba fotografías, le mostraba a los guías en el Cusco, que está a una distancia de la isla de Pascua, a 4.160 kilómetros de Cusco, y le decía, ¿dónde es este lugar? No podemos, pero es aquí en algún lado del Cusco. Le digo, no, esto está en la isla de Pascua. Entonces le llamaba mucho la atención todo eso, y es un misterio por resolver, inclusive por la arqueología y la geología. En ese sentido, yo fui la persona que escribí en mi libro diversas conclusiones basadas en esta presencia de estos anónimos arquitectos que había sido investigado por Joseph Davidovich, y dije, en mis conclusiones, el señor Joseph Davidovich tiene que hacer una investigación en la zona de Cusco, específicamente mi punto de vista, en Sacsayhuamar, con el apoyo de instituciones peruanas. Pasan los años, porque mi libro fue publicado en el 2006, y a mí me costó dos viajes desde Estados Unidos para investigar mi libro, pasan los años, y me entero que el señor Davidovich, con un geólogo peruano, y otro miembro más de su compañía, geopolimeros, viajan a Pumapunku, ahí están las famosas estructuras H, que todo el mundo habla de que son de algún otro planeta, que han venido extraterrestres, que son de la Atlántida, que hay una tecnología, sí hay una tecnología desconocida, sí es cierto, se sabe que las herramientas tampoco han sido encontradas, sí hay cortes angulares de 90 por 90 grados, hay cortes de perforaciones prácticamente de medio centímetro a medio centímetro, impresionantes. Estas estructuras H fueron analizadas con un microscopio electrónico que posee rayos X, Johanan, y han encontrado que tienen material orgánico, el granito andesita, por ser producto de lava volcánica, no puede tener elementos orgánicos adentro de la piedra, ¿por qué? Porque por las altas temperaturas volcánicas, cuando se formó la ropa, millones de años, desaparece, se esfuma, todo lo que es un material orgánico. Este material orgánico es identificado con radiocarbono 14 y se puede decir que es la fecha en que construyeron las estructuras H, que son como una suerte de un concreto andino que se ha endurecido, que tiene orificios en la superficie, que es completamente lisa, orificios de burbujas de aire que han quedado atrapadas y que después simplemente se abrieron, fueron expuestas al aire y quedaron los orificios de esas muestras que el ojo entrenado lo puede ver y eso significa que esta fórmula que también existía en Egipto de alguna y otra forma los antiguos habitantes de Pumapunco y Tiahuanaco lo han realizado. Las otras losas enormes que se encuentran en el suelo y lo pueden ver en mi video de YouTube, en mi canal de YouTube, todo esto, pesan entre 130 a 180 toneladas principalmente. Estas supuestas losas supuestas también las han traído 20 kilómetros de una cantera más cercana que donde dicen los arqueólogos y demás han traído. El geólogo peruano que también lo ha entrevistado, Luis Huamán, ha estado ahí, no encuentra los cortes que han servido para mover esas losas 20 kilómetros de distancia de Tiahuanaco y Pumapuncu. Lo han analizado en su interior y han arrojado también con permisos especiales, oficiales y todo esto y ha arrojado que tiene una fórmula que es una, la estructura SACHE vendría a ser una fórmula orgánica de alcalina que es puro vegetal, cactus, limones, fermento de maíz y otras cosas más y la otra es a base de carbonato de sodio o sal. Que esa fórmula es muy parecida a la egipcia pero que ese tipo de construcción que es más antigua provendría de Cusco. Entonces, el próximo paso que ya se ha hecho esta información que ya ha sido entregado a autoridades de Pumapuncu y yo tengo los reportes que les he mostrado, los reportes científicos, uno de cinco páginas que es un resumen y otro de cuarenta y ocho páginas de este instituto geopolimero y sus investigaciones con Luis Guamán y Ralf Davidovitz. Entonces, el próximo paso que ya se ha definido esto es ahora hacerlo en el Cusco. Entonces, el tiempo prácticamente mis conclusiones terminaron siendo una predicción porque a través de todos estos años finalmente y con apoyo y con el apoyo de las autoridades peruanas se va a hacer la investigación en algún lugar determinado del Cusco y se va a cumplir lo que yo puse en mis conclusiones. El señor Davidovitz haga este tipo de investigaciones en el Cusco ya lo ha hecho en Pumapuncu y con los resultados de documentos científicos oficiales que están aquí que lo puede ver o en la menor que lo puede ver tú. No, este es uno de cinco páginas y este es de cuarenta y ocho páginas que dicen geopolimeros en monumentos sudamericanos. ¿No? Documentos científicos de cuarenta y ocho páginas entonces esto significa que lo que se dice en Pumapunco se va a hacer en Cusco y esto demostraría que se conocía y esas tradiciones orales y el uso de instrumentos ha unido instrumentos desconocidos aún no hallados por la arqueología dieron la pauta para que se desarrolle esas enormes megalíticas construcciones que prácticamente obligan a toda la gente a rascarse la cabeza y decir cómo lo hicieron como la fortaleza de Sáenzuadomán las únicas que existen en el continente americano. Entonces eso me alegra mucho porque va a cambiar lo que es el conocimiento la historia prácticamente la investigación arqueológica y así como también la historia y dar razón a las tradiciones orales andinas de que había un súper concreto de que existía una masa que entre comillas ablandaba las piedras tal como se ha encontrado en las estructuras H de Pumapunku y en las enormes losas de piedra ahora el próximo año este mismo equipo va a viajar a un lugar no determinado no se sabe exactamente o no lo quieren decir van a hacer la investigación y van a presentar los resultados científicos a los medios de comunicación diciendo se comprueba de que este es un concreto y eso se puede replicar con la tecnología actual esto significa que muchas teorías que nos hablaban de que eran pues producto de una especie de la Atlántida o la Lemuria o que de alguna forma u otra eran los estatales que habían venido en un paleocontacto y habían hecho las estructuras H y se fueron volando que no lo apoyan ninguna tradición oral me obligaba a revisar muchas cosas porque mi libro lo publicé en el año 2006 y ahora han pasado tantos años se cumple esta conclusión que yo decía que tenía que ir el señor David Ovis y ahora nos arroja una nueva realidad que es muy rica porque esto significa que eso se puede replicar en la actualidad se puede hacer este tipo de concreto se puede hacer este tipo de cementos y al mismo tiempo entender cómo se ayudó mucho para que se desarrolle uno de los imperios más grandes de América del Sur que en este caso fue el imperio Inca y que en su momento también lo fue sin dejar de lado el avance cultural técnico de la cultura de Tiahuanaco y su sector de Pumapunku entonces estamos frente a algo completamente nuevo Johanna algo que es muy rico que ofrece un gran angular en la historia y que nos va a ayudar a entender cómo realmente estas construcciones cuál es la base que le dio poder a estos imperios así como le dio poder de crear una hermosa pirámide a la cultura egipcia hace miles de años este es un avance realmente que va a ir poco a poco pero está muy sólido está muy muy asentado científicamente Johanna Híjole qué interesante esto que nos estás mencionando mientras vemos aquí de Sacsahuamán las construcciones y me llama la atención que siempre a lo largo de la historia parecía que que como tú bien lo mencionas como que habían ablandado las piedras y que las uniones que se asegura que no entra ni la hoja de afeitar y vemos ahora entonces que se le puede dar una explicación a este tipo de construcciones este Renato que eso yo creo que es lo más valioso dentro de todo este aspecto justamente yo hablaba también con el geólogo peruano que formó parte del equipo de investigación en Pumapunku y que va a formar parte de la investigación el próximo año se encuentra becado en tres distintas universidades europeas tuvo la gentileza de darme su momento a tratar la diferencia horaria con Francia nueve horas de adelanto hacer una entrevista hace dos semanas atrás y él me dijo que se había quedado sorprendido porque realmente es hartamente imposible que existan elementos orgánicos en piedra andecita me decía que efectivamente los orificios que se notan en la superficie de las estructuras H las icónicas estructuras H y Johanna eran productos de burbujas de aire que después explotaron obviamente pero que en su momento fue una especie de mezcla ahora bien lo curioso de todo esto es que estas investigaciones lo llevaron también a visitar al mismo señor Joseph Davidovich inicialmente en su oficina en Francia y cuando él ingresa a su oficina cuando él ingresa a su oficina a conocer a Davidovich y hablarla con él encuentra una enorme roca en el suelo y se pone a mirarla y le dice oiga y esto que es esta roca acá dijo no, no, no no es una roca nosotros creado en el laboratorio es un súper cerámico es un súper concreto entonces francamente estamos frente a una patente que el señor Davidovich en su momento hace más de 35 años atrás él descifró este misterio en los jeroglíficos luchó contra el establishment de Egipto y ahora tiene el apoyo de muchos científicos el último apoyo de estos científicos es increíble Johanna déjame decir esto a todos tus oyentes sí es de un de un este de dos geólogos uno es porque el problema es este tú ves Saxo Guamán tú ves Pumopuncu y dices granito andesita se ve como granito andesita exacto sí parece granito andesita pero cuando cortan y ponen al de interior lo han hecho en la muestra científica ponen el microscopio electrónico que tiene un rayo rayos X detectan la presencia de material orgánico es donde es artificial ha sido adulterado ha sido adulterado entonces las mismas losas de Pumopuncu también ahora bien un geólogo eslovaco y otro egipcio que son reconocidos internacionalmente emitieron un comunicado diciendo que encontraron utilizando la técnica de paleomagnetismo que yo no soy un geólogo pero me recuerdo muy bien estas palabras sí paleomagnetismo que es el magnetismo en la época del paleolítico digamos hace 12.000 años atrás de las rocas utilizadas afuera los enormes bloques de Keops y Kefren de dos pirámides en Egipto las famosas Keops y Kefren y pusieron si hay un magnetismo en cada roca esta tiene que mostrar el momento que fue sacada de la cantera tal como se dice a todos los miles de turistas que visitan Egipto y que fueron trasladadas a fuerza bruta brutalmente con cuerdas poleas y rampas y todo y fueron colocadas una a una tremendas rocas entonces se debe ver la ruta del magnetismo como una brújula que te muestra este o este norte o sur porque fue extraída de la cantera y fue llevado en el camino se alteró el magnetismo de la roca entonces hicieron una investigación de las piedras afuera que forman parte de la parte exterior de Keops y de Kefren estos señores con paleomagnetismo y mostraron que no tenían un movimiento errático como se supone que se tiene cuando se jala un enorme bloque de piedra y que es llevado y colocado en las pirámides simplemente el recorrido o el movimiento la trayectoria del paleomagnetismo de la roca era norte a sur y era de una roca de hace 3500 años esto quiere decir que fue la roca hecha en el sitio de acuerdo a ellos apoyando esta teoría por lo tanto rompe los esquemas completamente y lo que tenemos al frente fue prácticamente hablando en términos muy comunes mi estimado amigazo que hicieron un super ladrillo un super concreto en el mismo sitio a base de polvo agua esperar que esto se enfríe o se endurezca un mes un mes y medio y hacerlo esto lo pueden ver si la gente tiene paciencia hay muchas fotografías que he puesto yo en mis videos y lo pueden ver y también pueden ir a visitar a Joseph Davidovits ahí están todos los enlaces en mis canales de YouTube que pueden visitarlo entonces también pude la oportunidad de entrevistar dos veces una manera primera la primera manera privada a Joseph Davidovits y la segunda que la grabé de una hora a 48 minutos obviamente porque había muchos que explicar y me he quedado fascinado del trabajo que he venido haciendo en 40 años y el señor está muy contento porque ha presentado estos documentos científicos los ha entregado a las autoridades de Bolivia y actualmente ya viene en proceso tener todos los requisitos y los permisos correspondientes para realizar una investigación es decir pedir o sea cortar un pedazo de roca de algún centro arqueológico me imagino pulir la superficie para que no sea contaminado abrirlo partirlo y ponerle el escaneo electrónico más rayos X y si comprueba lo que comprobó en Pumapuncu estamos frente a algo completamente nuevo es un súper concreto en dinamidad fíjate nada más qué interesante eso porque nos damos cuenta entonces de que en la antigüedad más allá y como tú bien lo apuntabas al principio de esta entrevista más allá de que se dijera que son seres extraterrestres que llegaron y bueno esa es una historia completamente distinta pero estaríamos entonces en posibilidad de replicar ya esa tecnología que fue utilizada hace cientos de años aquí en América del Sur que eso imagínate ahora lo que ayudaría para las empresas constructoras para las ciudades exactamente me has leído la mente exactamente abunda roca en los Andes por eso uno va a Kenco y otros centros arqueológicos los amigos que hayan podido visitar y a veces no tiene sentido hay un pedazo un cuajo de roca que ha sido retirado como después un queso hay unas rayas hay escaleras que acaban en ningún sitio hay unas perforaciones cilíndricas más allá hay unas hendiduras la piedra está como un poco como si fuese vitrificada pasas la mano está pulida completamente a pesar de la erosión y el paso y el peso de los años ¿por qué? porque estos macizos de roca simplemente sirvieron de una cantera interminable le vertías la fórmula podías cortar extraer la roca y volvías cuando ya se enfriaba o se endurecía volvías a utilizar por otro propósito y para otro y para otro y para otro por eso parece en algunos lugares como un laberinto de locos porque no tiene sentido con esto con esto que estás mencionando Renato se me viene a la mente esta como plastilina que le echas un catalizador y luego se endurece y que luego cuando ya quieres utilizar en otro lugar bueno pues nada más la empiezas a moldear la calientas un poquito con las manos le pones otra vez el catalizador y se vuelve a endurecer yo bueno no sé me da esa sensación ¿no? no eso es lo que tú dices porque realmente y esto inclusive mencionó países como México como Colombia entonces es altamente posible que esta fórmula haya sido de alguna forma transmitida claro lo que dice quizás haya sido de una forma también que el ser humano buscando cómo sobrevivir logró encontrar esta fórmula de la misma manera entonces no solamente es algo exclusivo de Perú podríamos decir es algo exclusivo de digamos así de Egipto y el beneficio se puede hacer normalmente te digo que ese señor tiene contratos donde hace pistas para aeropuertos y vende mucho de este concreto que él lo ha patentado ¿no? para la República de China entonces imagínate tú los beneficios que pueden tener modernos de tener un gran concreto ecológico y que dure miles de años Johanan esto es algo completamente interesantísimo así es fíjate que ahí sería la respuesta a muchas de las obras que hacen los municipios y que apenas lo echaron y a las dos tres semanas ya salieron hoyos por todos lados ¿no? al menos aquí ya encontraríamos exactamente sí 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 oye pues es bien interesante ahora ¿cuál consideras entonces a partir de esto que nos has compartido Renato que sea el valor ya no tanto el valor económico porque bueno eso se le puede explotar de una manera infinita pero en cuanto al valor histórico y la tecnología que ya se manejaba en América del Sur ¿esto es tremendo? es tremendo es un valor histórico incalculable es como digo es un gran angular que abre muchas aristas y ¿por qué? porque en ese sentido demuestra que si un imperio una cultura quiere desarrollarse es porque tiene una suerte de invención o una herramienta o porque tenía caballos o inventó la pólvora o tenía acceso al hierro por ejemplo en su momento dado entonces esto fue lo que logró para una expansión y una estructura de todo un imperio y lo que más me llama la atención es que significa que hubo una escuela de antiguos arquitectos que le dieron su conocimiento a otros anónimos arquitectos y dejaron todas esas obras que ahora nos llama la atención turísticamente esto significa también de que si existieron y esto es muy interesante estas herramientas desconocidas dichas por arquitectos expertos como Jean-Pierre Prozen es su nombre completo otro francés que ha hecho dos muy buenos trabajos también en Pumapu y también en Ollantaytambo en el Cusco dice son herramientas desconocidas y todo de dónde vinieron esas herramientas como por error y acierto tú creas una herramienta que puede ser un corte milimétrico basado en esta suerte de súper concreto como tú dices plastilina para que le corte es preciso cómo esperar que se endurezca o en qué momento del procedimiento de endurecimiento hacia en el corte y hacia en el encaje uno con otro ya son también otras técnicas de construcción que ellos utilizaron y no serían las que nosotros nos hacen entender a través de la historia bueno así lo hicieron los incas y así los pusieron a fuerza bruta y todo pues necesitabas miles y miles de obreros quizás muchos de ellos y esa es la cosa interesante que quiero explicar cuando hablaba con José David Ovitz es que se dieron cuenta que las estructuras H por ejemplo las investigadas son una fórmula que tiene que ver mucho los cítricos y mucho las frutas inclusive han encontrado por estudios antropológicos de otros investigadores sin relación a esta directamente con esta investigación que había una gran producción de fermento de chicha de maíz de chicha de maíz en la costa del Perú que se llevan en tinajones en caravanas de llama y que iban hasta Puno hasta Puno y de ahí a Tiahuanaco ¿por qué? porque ese fermento y esa chicha que se encontraban de tinajas que eran imposibles que sean consumidos por una población local eran exportados a la antigua en caravanas de llamas en ceráneos con galones de chicha y servían con algunos cactus algún tipo de otros tipos de limones y ácidos y hierbas para deshacer la piedra y volverla a reagrupar y endurecerla y así es como crearon las estructuras H inclusive con guano de las islas es decir el excremento de las aves marinas que hay las islas muy cercanas en las zonas del sur en las costas del Perú porque obviamente sabemos que estaba muy lejos de la costa todo eso ha servido para que se cree esta fórmula y realmente pueda crearse y hacerse esos cortes impresionantes hay mucho pan por rebanar inclusive el geólogo me decía Luis Guamón me decía Johanan la verdad yo no pude explicar cómo ellos pueden hacer cortes de 90 ángulos por 90 ángulos con esa superficie con unas herramientas neolíticas de piedra de obsidiana de bronce y todo eso que se ve en los museos y dejar una marca sin marca alguna esto me llama la atención yo soy geólogo me decía y a mí me llama la atención quien tendría una palabra para esto sería un escultor o sea tendrían que entrar otras disciplinas para tratar de explicarnos lo mejor posible pero tiene base si se entiende la aplicación de los geopolímeros o estos súper concretos que vendrían a ser ya una manipulación de la roca natural Johanan híjole qué interesante todo esto ahora también partiendo de este descubrimiento Renato vemos que ya al menos quien lo descubre quien le dio seguimiento como nos decías por más de 40 años ya lo está implementando y que ya lo está fabricando allá en China para los aeropuertos o sea que ya está en uso práctico ya está en uso práctico inclusive en su cuartel general el señor David David en Francia realiza workshops o talleres y seminarios y justamente el taller y seminario que se viene ahora en un par de meses está basado en una de sus talleres de la aplicación de antiguos geopolímeros o antiguos concretos en monumentos sudamericanos o sea va a sacar la información y hablar a nivel técnico pudo con ingenieros y geólogos como se ha dado esto esto quiere decir también que existe otra parte la cual a mí llama mucho la atención de ahí vamos a desviarnos un poquito vamos a irnos más al pacífico sur Johanna si me permites que es donde se encuentra la enigmática isla de Pascua en esa isla de Pascua obviamente están los moáis son grandes y todo ya se sabe que como se las canteras ya se sabe como se extrajeron porque es ceniza de roca de volcán compactada que es un poco más dura que la piedra Pómez fácil de ser cortada con cierto esfuerzo pero también tienen basalto que es como el granito andesita las moáis más hermosamente culpidos con grabados en espalda y todo uno de ellos está en el museo británico los otros hay seis nada más el resto son moáis hechos con roca volcánica fácil de cortar se encuentra también el muro inca que es un muro incaico en plena isla de Pascua con piedras de tres a cinco toneladas que han sido calificadas como la arquitectura más sofisticada de toda la Polinesia pero no se ha encontrado como me dijo en su momento el arqueólogo antropólogo Claudio Cristino de Chile yo estuve en el de Pascua estuve como doce días allí me dijo la verdad a la fecha si es que no me equivoco pero que a la fecha todavía no se ha encontrado ningún DNA ningún tejido cerámico andino en la isla de Pascua ni ninguna tradición que diga que vino alguien se han encontrado tradiciones de grandes navegantes que han venido de un gran rey que tiene que ver con Tupac que tiene que ver con Tupac y Umpaquin uno de los incas que estuvo en las islas marquesas que es mucho más al norte de la isla de Pascua entonces hay un misterio ahí también que tendríamos que ver cómo hicieron con las herramientas comparándolas con las casas que tienen los habitantes de la isla de Pascua que son mucho más simples mucho más precarias con estas enormes piedras que de 2 metros y medio de altura por 5 de ancho y pesan entre 3 a 5 toneladas y que encajan perfectamente y tienen la típica firma de la arquitectura inca como una piedra pequeña está en el centro del muro y enlaza con 4 o 5 enormes eslabones la encuentras también en el templo de Curicancha la encuentras también en Ollantaytambo y misma firma yo tengo los videos tengo las fotos he estado en todos esos lugares eso me llama la atención falta pan por rebanar amigos estamos frente a algo muy importante ¿por qué? para no marear más a la gente porque tengo tanta información para compartir contigo ahora es que la verdad la verdad es que si hay si el muro y los moais son de basalto entonces hay que buscar la cantera donde se obtuvieron esos moais tiene que haber un cavado de una roca y se ve el proceso el corte que tiene que ver con el tamaño de los moais y los cortes igualmente los cortes que tienen que ver con los bloques del muro Ahu Binapú el muro Inca pues a la fecha no se encontraba esa cantera están en unas cuevas pero a la fecha que se conozca donde están se supone algunos piensan como el geólogo Robert Shock investiga todo esto y se encuentran las canteras más allá de la playa es decir sumergidas cubiertas por el mar significa que hace miles de años esta esto estuvo estuvo sobre el nivel de bar no debajo del nivel del mar por lo tanto hubo un gran cambio de naturaleza en la ecología en la ecología del planeta y ahí si estaríamos hablando de algo mucho más complicado amigo algo que realmente es como una papa caliente o una piedra caliente que nadie quiere tener en la mano porque el que lo tiene le va a quemar entonces vamos a ver que se da en todo esto es cuestión de tiempo pero como te digo esto significa que uno de los grandes misterios de la arquitectura hay que comprenderla realmente ese misterio que hay encontrar las herramientas desconocidas nos estamos acercando poco a poco lentamente pero de manera segura a saber que esto se va a poder desentañar encontrar las técnicas como se utilizaron y saber que realmente cuando el hombre se propone lo logra o sea si yo entiendo pero la Atlántida y tú sabes del tema tanto como yo Lemuria y todo sí pero a veces me pongo a pensar bueno se ha inflado demasiado todo la Atlántida todo el Lemuria Teotihuacán lo hicieron los Atlantes bueno yo no puedo decir eso no se puede decir tan alegremente mira yo recibí esta comunicación un momentito estamos hablando de información arqueológica científica art science que se demuestra con microscopios y todo entonces creo que hay que ser muy cautos cuando uno habla y con la debida precaución sana precaución cuando uno habla de situaciones desaparecidas y achacarlo todo a super civilizaciones desaparecidas que si desaparecieron pues tampoco eran super ¿no? más fácilmente exacto ahora Renato entregaron esto nos mencionabas al gobierno de Bolivia y bueno ahora que que se espera por parte del gobierno de Bolivia habrá quizá algún reconocimiento quizá las universidades se involucrarán dentro de estos estudios ¿qué consideras que pueda pasar o qué es lo que se espera por parte de estos empresarios allá de Francia? bueno primero tengo entendido que este señor David Ovitz y he hablado con él lo ha hecho por amor al arte ha invertido su dinero él ha dado ha hecho su viaje ha llevado todos los instrumentos necesarios han investigado por unos 10 a 12 días toda la zona circundante geológicamente para cubrir todo cabo suelto basado en investigaciones anteriores hechas por extranjeros y por los bolivianos es decir si hay una cantera vamos a ver si las estructuras H y las otras fueron estrellas de esta cantera no aquí no ha pasado nada porque no hay forma están a 20 kilómetros como han arrastrado eso entonces adquiere coherencia que lo hayan construido en el mismo sitio con una técnica que a lo mejor es tan simple que nos puede borrar un poco llamar la atención entonces esto ha sido entregado este reporte de 5 páginas que he mostrado hace un rato este reporte es el que se ha entregado salió en enero de este año o sea es reciente salió en enero de este año y este reporte y otros han sido entregados a diversos investigadores de arqueología inclusive yo tengo el nombre de una señorita arqueóloga que si es real respondió al señor David diciéndole que estamos investigando que para ellos es completamente nuevo viene alguien y dice miren es como que estamos comiendo nosotros dos viene alguien y nos mueve saca el mantel así de la mesa no deja sin mantel nos quita la alfombra y dice oiga y ahora esto es nuevo y ahora como entiendo esto entonces nos obliga a revisar todo lo que nosotros conocemos viene y nos muestran toda esta información entonces ese es el primer paso el dar a conocer lo que ellos han investigado y al momento lo que ellos han recibido la respuesta que han recibido esta gente en la investigación es que está en un proceso de darse de enterarse que es lo que han hecho ellos de comprender cómo es este 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 reporte científico y seguramente emitirán un comunicado claro ahora bien independientemente como esto ha sido publicado a diversos científicos y a la gente que está suscrita a esto pues a mí me llegó el reporte de cinco hojas ya no está disponible era online hasta determinada fecha y después ya lo iban a cerrar el de 48 páginas lo encuentran en la misma website de geopolimeros el instituto geopolimer geopolimer lo encuentran allí ahí está un link que dice geopolimer aplicado a la arqueología fantástico vayan a verlo o sea yo no me estoy agarrando los créditos de nadie y ahí lo he puesto de todo la biografía ya Joseph Davidowitz impresionante su biografía entonces Luis Guamón me decía que también lo están como geólogo no es arqueólogo él es geólogo le llamaban mucho la atención cómo le escribían diversas personas tanto de Bolivia tanto de otros lugares del mundo también le decían oiga usted lo que están lo que ha participado puede decir y que hay información científica y que esto se puede volver a hacer su respuesta es positiva sí él mismo me decía que todo hay que ser de mente abierta porque él dijo bueno voy a ver cómo es esto y una vez cuando vio el microscopio me dijo no el microscopio tiene rayos X ese rayos X detecta en la roca presencias aglutinantes o sea que pegan que aglutinan que hacen una geosíntesis o sea una síntesis de una nueva roca de una nueva geología de un nuevo concreto ¿no? a través del microscopio de escaneo electrónico potentísimo entonces ¿cómo puedo negar eso? no, eso ya no se puede ¿cómo puede? no se puede pues entonces eso es lo que me quedaba yo fascinado al a que pase tantos años de mi libro del 2006 y yo le digo carambas lo que yo propuse como conclusión al final estaba comunicándome virtualmente con el mismo José David Ovitz y después con Luis Guamán que ha estado el geólogo peruano que está en Francia becado por tres distintas universidades digo esto es algo que ni lo esperaba y que realmente se está dando ya ahora recientemente así es ahora para que nos quede claro Renato sería más o menos esto al momento que tú nos hablas de que lo construyeron en el mismo lugar quiere decir que sería al 2019 como cuando compramos un bulto de cemento le echamos agua se prepara se le pone arena se le ponen otros ingredientes por llamarlo de alguna manera y se crea el concreto y que después de que se deja secar bueno está bien complicado que lo podamos romper ¿sería algo parecido? estás hablando de lo mismo en términos así como decimos a grosso modo claro a grosso modo exactamente lo que tú dices porque cuando yo hice la investigación sobre David Obis para ponerle mi libro allá back en el 2006 él había tenido un contacto con un antropólogo peruano llamado Francisco Francisco Aliaga si no me equivoco entonces este señor Francisco lo había conocido en París y le dijo vea en mi país hay unos grupos de chamanes o de brujos que hacen en la zona central andina no en el Cusco hacen con unas hierbas hacen ablantadas las piedras entonces presentaron como fuente antropológica esta información David los dos hicieron una conferencia en una conferencia de arqueometría arqueometría es la tecnología aplicada a la arqueología en Hoboken New York y yo tengo ese informe yo tengo el reporte del año 81 fue publicado después porque era un simposio y yo le hice eso mención en entrevista y me dijo sí 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 me dijo lo que pasa es que en esa época se pudo desagregar la piedra pero yo no la podía endurecer por lo tanto dejé de hacer mis pruebas científicas porque no encontraba cómo volverlas a regrupar endurecer y todo ya después lo pude hacer entonces lo que ha hecho Davidowitz es crear muros egipcios en Francia con la juntura exacta que parece una raya es impresionante dejarlo secar como un promedio de un mes dos meses esos enormes bloques como de un metro perdón de un metro cuadrado de alto y todo y de ancho es impresionante entonces eso lo han llegado a hacer inclusive esa es una tecnología que a veces hasta se puede pasar con algo local con fuego que no vaya a más de 200 grados centígrados lo que sería una simple fogata lo que pasa es que la forma como se ha ido explicando con el tiempo han sido personas que desconocían el uso de esta tecnología y que no eran geólogos no eran personas expertas y eso es lo que ha traído otras teorías que se han convertido como algo aceptadas y eso es lo que llama la atención entonces me dice es imposible que hayan habido más de 100.000 esclavos para levantar las pirámides por rampas y todo es imposible que se logra hacer de la misma manera es imposible que se busquen no están las dicen las canteras de Saksabuamán están cerca a un kilómetro y todo de ahí lo traigan arrastrando los andes son altamente escabroso los caminos son tortuosos y es pura montaña entonces es imposible que eso se haya dado si se ha dado de la manera como explica David Ovech y su equipo que se ha podido y como lo apoyan las tradiciones orales andinas que se vertía un vid líquido y que ablandaba la piedra entonces podemos entender porque esas curvaturas esos ángulos curvos que no son rectos que pueden absorber el movimiento sísmico el único y magnético ahora se entera como una hoja quizás una lámina muy gruesa puede haber cortado y haberla juntado con otra ahora si se hacen dos bloques juntos en tiempo separado usando estos súper concretos cuando se secan están tan unidos que cuando tú los rompes por dentro siguen pegados exactamente a lo que se observa en algunos y tengo unos videos del interior del Coricancha que quisieron destruir una esquina de una piedra inca e inclusive adentro se ve que siguen pegadas lo cual es muy difícil entonces que inclusive lo puedan replicar con la tecnología actual no se puede replicar ¿por qué? porque hemos utilizado Johanna en otro paradigma otra forma de construir fue impuesta otra forma de construir fue impuesta y era ya prohibido construir porque iban a hacerse templos para el demonio y otras cosas más en esas épocas de la invasión colonial ¿no? de la conquista entonces se dejó algo y yo así me preguntaba ¿por qué nunca llegaron a construir? ¿por qué los españoles no obligaron a esos arquitectos a decir hazme una fortaleza con esa piedra con la tecnología que tienes? entonces son preguntas que venían a la mente entonces esto realmente es un tema muy rico muy complejo lo cual lo veo con obviamente a nivel personal con mucha satisfacción que se comience a dar y que yo haya podido de alguna forma contribuir a su difusión exactamente ahora nos mencionabas que estaban aquí involucrados la gente la gente de poder los chamanes que tenían este conocimiento pero a su vez se sabe en qué momento de la historia ellos o de qué manera ellos obtuvieron esta información porque desde luego no es así que uno vaya por la selva o vaya por algún lugar de la alta montaña y te encuentres la receta mira esa es una excelente pregunta porque la verdad por eso digo uno de los cronistas peruanos Inca García Lazo de la Vega justamente la universidad donde yo estudié en Lima también se llama Inca García Lazo de la Vega hijo de una princesa inca y de un capitán español él él habla también de menciona cuatro obviamente nombres quechua cuatro arquitectos son cuatro arquitectos anónimos y que donde lograron la fórmula bajo error y acierto para poderlo tener como así hubo otra persona un Leonardo da Vinci andino digamos así que dijo vamos esto necesita un tipo de herramientas vamos a crear algo eso cuesta pero años nosotros lo vemos ahora porque tenemos toda la mano y no hay que pensar con el punto de vista moderno eso debe haber demorado décadas y quizás la intervención de alguna forma u otra o transmisión de tecnología de otras culturas que nosotros no tenemos idea entonces ahí da mucho para mi imaginación pero yo no puedo decir exactamente no esto vino de la Atlántida no esto vino de la Lemuria no momento momento aquí ha habido con lo que tú dices una enorme escuela que se ha demorado cada escuela una generación para lograr eso han tenido que haber tenido pruebas han tenido que haber levantado muras anteriormente ha habido con una fase intermedia como se dice pero cuando de repente llega alguien con una capacidad genial de creatividad logra lo que se conocía utilizando lo que estaba en su geología alrededor de su hábitat de su ecosistema y dice esto lo puede hacer quizás por el ejemplo de ver un ave porque se sabe de guacamayos esos guacamayos en la zona de la selva entre los andes y el amazonas que ellos mastican una suerte de hierbas y después con su saliva la aplican en unas paredes arcillosas y pueden hacer hueco mucho más fácilmente entonces esas son las antiguas leyendas que realmente se basan en algo cierto inclusive había un sacerdote dominico llamado el padre Lira que logró con determinadas hierbas ablandar una piedra o deshacerla volverla como una suerte de polvo pero no la podía volver a endurecer y dejó su investigación de lado porque no lo logró le faltó eso entonces no es que uno diga no, no, no viene de Francia y porque sabe de Francia es mejor pero un momento tuve un antecedente de que lo hizo en Egipto y ahí fue donde empezó todo y dijo si esto también se replicó en otras partes del mundo donde hay tremendas construcciones megalíticas vino a los Andes investigaron y ahora se ha encontrado que efectivamente las leyendas de nuestros antepasados de aquellos silenciosos arquitectos que nos dejaron un legado histórico y cultural por los siglos de los siglos tenían un secreto y una fórmula que ellos llegaron entonces no sé pues si nosotros hubiésemos sido los técnicos de esa época donde nos tocaba cortar esas piedras quizás teníamos que agarrar esas herramientas y devolverlas a un cuidador la devolvíamos pues Johanna la devolvíamos en una manta la devolvíamos y yo lo guardaba porque era algo muy valioso no lo podía estar perdiéndose acá nosotros agarramos un desarmador desarmamos la radio y tiramos el desarmador al suelo pero en esa época esto costó tanto que me lo devuelvo a estar protegido y si viene alguien que no merece nuestra cofra de nuestro grupo especial que ha costado tanto no le vamos a dar este secreto ni son capaces de ser entrenados de respetar nuestro trabajo entonces una ética completamente distinta Johanna exacto ahora tenemos esta parte también de las autoridades gubernamentales crees que a partir de esto que se conoce y a partir de esto que ha sido descubierto lo puedan utilizar para beneficio de la sociedad ya lo patentaron que desde luego tiene que obtener un beneficio económico pero como crees que vaya a reaccionar ahí las autoridades pues no en este caso en primera instancia los bolivianos pero yo creo que después van a ser toda América del Sur si tienes tu razón o sea yo espero yo a mí me gustaría saber cuál es la respuesta de los bolivianos con respecto a esto si ellos van a hacer también sus propias pruebas y poder también constatar y ponerse en comunicación con este equipo de investigación obviamente un geólogo pero no está ahí así que les puede dar muy fácilmente toda la información ahora bien si esto ya le va a tocar al Perú por lo que tengo entendido y lo dijo en su entrevista David Oys estaba muy contento porque ha tenido mucho apoyo de determinadas asociaciones y profesionales que están dispuestos en colaborar obviamente él no tuvo la misma suerte en Egipto por lo que me dijo y por lo que pude escuchar en Egipto no le fue bien no le fue bien dale es lo que tú a tu pregunta como buen periodista tienes muy buen olfato las autoridades son otra cosa como decir no me muevas este show no me muevas este mis conceptos o mis ideas obviamente entonces se espera de que al menos que tenga todo el apoyo que se ha mostrado muy positivo muy contento cuando lo entrevisté de las autoridades por parte de las autoridades peruanas para que esto continúe ahora bien obviamente yo lo he dicho ¿no? o sea no va a ser fácil no creo que determinados arqueólogos o personas que dicen esta es mi hipótesis o esta es la hipótesis y así se continúa y esto es y si no me vuelve como una piedra pero viene esto algo nuevo perdón perdón estoy recuperándome una fiebre aunque no te preocupes no te preocupes y se puede dar paso a algo completamente nuevo entonces aquí vemos algo que realmente es muy interesante porque no pienso que voy a ser tan fácil para demorar el tiempo pero la verdad se impone también así es sí 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 ahí no hay vuelta de hoja este Renato y me llama la atención también que dentro de todo este aspecto pues veamos que las culturas antiguas pues realmente tenían ya el manejo de una tecnología muy avanzada que al 2019 bueno pues apenas estamos entendiendo lo que ellos manejaban y por eso ahora podemos entender por qué sus construcciones han durado y seguirán durando todavía muchos siglos más este Renato que eso es lo que a mí me llama la atención y te ponía el ejemplo de los municipios ¿no? que hacen trazan una carretera y a las dos semanas ya hay hoyos por todos lados mira es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos ¿no? y yo yo pienso que los antiguos americanos los antiguos americanos la tenían como ustedes dicen la idea neta a la neta la tenían correcta ¿por qué? porque es cierto es cierto porque mira tenían respeto por la madre tierra así es conocían ciclos astronómicos desarrollaron sofisticados calendarios el maíz que se originó en México hace 5.000 años ellos llevan ha tenido que pasar de un tubérculo o de un maíz perdón que podría haber sido venenoso que la gente lo comiese y después fue adulteado cambiado genéticamente por injerto y comer estos maíces que son mucho más ricos en minerales vitaminas y proteínas que lo que comemos envasados en un supermercado o compramos en un supermercado tenemos la papa que es originaria del Perú con más de 200 variedades que un señor del jefe ex jefe del consejo de ciencia y tecnología Carlos Río dijo de acuerdo a la NASA la papa tenía una intervención genética pero no nos digamos oh intervención genética los extraterrestres vamos con calma costó muchas veces crecer plantar esperar la lluvia cosechar todo para que salga una papa deliciosa agradable que sirva una fuente de alimentos tenemos la quinoa la kiwichi entonces ellos si tenían lo que nosotros hemos perdido la conciencia ecológica fíjate como tenemos la contaminación como estamos destruyendo como las especies están desapareciendo poco a poco lentamente gracias al hombre moderno y su consumo insostenible de sus goodies de lo que le gusta tener como estamos en ese equilibrio nos falta rescatar esa parte que la tenían muy clara las antiguas culturas los olmecas los aztecas los mayas y muchos más las culturas nativoamericanas aquí de América del Norte la tenían muy clara no puedes tratar así a la madre tía la que te ha de comer pero nosotros desde un punto de vista explotación absoluta por beneficio económico exactamente entonces lo que pasa falta ser un poco más humilde entender cómo podemos rescatar todo eso cómo podemos utilizar esa tecnología también a nuestro favor ahora y altamente ecológica y que no no provoca otros daños y perjuicios al ecosistema y verlo realmente cómo puede ser mira imagínate yo dudo que un rascacielo en New York dure más de mil años dure más de 500 años con tanto plomo electricidad y todo lo que hay dentro altamente o ya sabemos que si se caen esos 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 es altamente contaminantes hay formas en las cuales nosotros viendo el pasado podemos recrear un presente y un futuro muy interesante algo completamente radical que realmente necesitamos de soluciones radicales y que realmente también inclusive hasta la dieta que tenemos para podernos podemos seguir adelante como raza humana como cultura esto es lo que yo me siento muy con mucha esperanza con mucho positivismo porque no se abre una sola cosa una sola puerta se abren varias y esto es revalorar revalorar lo nuestro o sea nosotros tenemos algo mucho en común y tú me has escuchado decirlo entre México y Perú inclusive desde el fenómeno ovni ¿por qué? porque hay pues justamente se ven en lugares especiales se ven como ustedes dicen en focos tonales como nosotros decimos en huacas en las huacas son los lugares que son lugares sagrados con o sin construcción exacto arqueológica entonces ahí está ¿por qué? ¿por qué pasa en el zonio? porque justamente esa antigua gente descubrió lugares que tenían un magnetismo una atracción natural telúrico magnético hay mucho cuarzo mucho agua mucho feldespato mucha mica y tiene algo que nos hace expandir la conciencia nos ayuda ¿no? exactamente algo que hay algún fenómeno de alta extrañeza claro ahora pues háblanos de tu libro ¿en dónde la gente puede adquirir este libro? todavía está a la venta hay una nueva edición platícanos Renato ah bueno te agradezco mucho mira mi libro realmente lo estoy reescribiendo porque yo esto me ha ayudado mucho voy a sacar una segunda edición esto me ha ayudado mucho a revisar mis propios conceptos y ampliarlos y dejar aquellos que yo pensé en su momento eran válidos pero ahora ya no lo son entonces esto lo voy a publicar ya más adelante el libro ya está agotado gracias a Dios fue una venta muy buena en la que se hizo en Lima en su momento lo autopubliqué con mis esfuerzos y todo pero estoy escribiendo una segunda parte poniéndola al día porque ya el enigma de la arquitectura Inca y como dije en las conclusiones el equipo de investigación de David Ovis tiene que ir a a Cusco con el apoyo de las instituciones las instituciones oficiales se va a cristalizar entonces eso ya está escrito se ha se ha confirmado a través de estos años y vamos a estar nosotros detrás de la noticia detrás de la información desarrollo de todo esto para darlo a todo el público y especialmente obviamente a los amigos de México a través de Johanan Díaz Vargas eso sí pero nos tienes que avisar para inmediatamente invitar a toda la gente que adquiera tu libro y que se entere de todo esto porque creo que es algo bien interesante y sobre todo que le has dado seguimiento Renato que eso es lo más importante también que te adelantaste un poquito pero gracias al trabajo a las investigaciones a que estuviste en el lugar de los hechos y que ahora bueno pues de cierta manera también tu trabajo lo ves recompensado bueno gracias no sé si lo pueden ver pero aquí está traigo una copia aquí está la copia dioses del pasado ahí está la copia entonces ahí está la parte de atrás aquí estoy yo hace muchos años atrás y aquí están los vamos a ver vea esto estoy yo con claro claro aquí están los cortes enormes ahora voy a mostrarles a todos los imagínate estos cortes hechos prácticamente como si fuesen en en camisana sector de los cortes hechos de coajo como si fuesen en un queso nos han metido con un corte esos cortes no lo pueden hacer en una pared de granita de cita así sacarlos de coajo con esa con esa exactitud como una muestra más aquí están unos cortes romboides con patrones romboides encontrados también después de mis dos viajes me costó encontrar esto gracias también a unos amigos que me ayudaron como Vicky y Félix Dávila y dentro de estos cortes aquí está los cortes milimétricos amigos fíjate mira ahí los estamos bien aquí y otro está aquí a ver cómo lo pongo ya está acá aquí está el corte milimétrico o sea quien cortó entre los cortes romboides se le fue la mano y ahí están los cortes milimétricos que tanto habla el arquitecto francés Jean-Pierre Protzen hechos con herramientas desconocidas o sea tú no puedes cortar granita de cita con una lámina dentada de plata se te quiebra no hay antes el hierro y no había este tipo de forma ahora aquí está este muro de la isla de Pascua aquí está en el centro la pequeña piedra rodeada de otro es la típica arquitectura inca amigazo está en Coricancha también y está en Ollantaytambo que es en esta zona de acá esto es Ollantaytambo ok la piedra la piedra de Ajubinapu o el muro inca en el de Pascua está hecha con basalto esto es con ranito y justamente se repite aquí entonces cuando este es el tipo de típico construcción de casas o de templetes en el de Pascua completamente mucho más tosco y primitivo que una que un muro de estos entonces este ha sido prácticamente mi trabajo durante años y haberlo seguido haberme adelantado en su momento dado porque dije esto se tiene que dar y ya obviamente está en proceso de darse y bueno voy a seguir ampliando mi libro poniéndolo más al día con mayor información hay más trabajo sobre el de Pascua obviamente estoy escribiéndome con otros investigadores que tienen que ver con ello y ver hacia donde vamos porque el de Pascua hay una cosa más antes que me olvide Johanan gracias por hacerme ver el libro porque así se me ha metido más a la memoria claro en el Pascua tenemos lo que llaman en algunos países la patata dulce la batata dulce el camote es un tubérculo que crece muy dulce como una papa dulce que crece en los Andes en el continente americano y crece en la Pascua los botes de Totora que se ven en el lago Titicaca que también es colindante con Bolivia y en la costa norte del Perú que lo sirve para pescar también lo tienen en la isla de Pascua hechas con unos carrizos igualito que le llaman poré y también aparte de eso tienen cocinan con piedras calientes cubiertas con hojas de plátano dentro de la tierra cocinan tal como cocinan en los Andes en el Cusco es igual quién se copió a quién exacto cómo llegó eso allá porque nos dan una explicación cómo puede haber llegado a un lugar tan alejado como la isla más alejada del mundo cómo ha llegado ahí cómo llegó quién fue justo llegó alguien que sabía construir el muro con orientación astronómica de navegación marítima hacia el continente hacia el mar hacia las costas de Sudamérica que antes era pues antes era de otras culturas no era Chile ni era Uruguay ni era Argentina ni era Perú eran otras culturas hay que entender eso entonces en eso estamos estamos cambiando bien interesante bien interesante todo esto y ya por último y para ir cerrando ya esta entrevista Renato y dónde quedan los extraterrestres entonces y dónde quedan los lemurianos y dónde quedan los atlantes mira quedan en muchas grandes en muchas grandes escritos muy populares quedan en algunas formas a mí me llama la atención y lo he puesto en mi libro por ejemplo pero son digamos informaciones no convencionales no porque hasta ahora no se ha encontrado ninguna ciudadela realmente se ha encontrado una suerte ciudadela media maya al norte de Cuba por una oceanógrafa canadiense polaco Paulina Selitsky y se hizo un especial se han encontrado restos sumergidos de la cultura teahuanaco en el lago Titicaca así como muros incas en la eje de la Mantaní en el sector peruano en el lago Titicaca hay un lugar que está sellado fue sellado por la autoridad porque era una entrada con escaleras cuyas escaleras iban hasta el mismo las aguas frías aguas del lago Titicaca se perdían dentro y no querían que la gente se accidente o sea ¿de dónde viene todo eso? hay mucho pero lo que yo puedo decir es que Paramahansa Yogananda en una de sus conversaciones y está en su autografía de un yogui esta mención su gurú o su maestro le dijo quiero que sepas que hace muchos muchos miles de años atrás existía una tierra que ahora llaman Atlántida donde la noche a la mañana fallecieron más de 90 millones de personas no dicen ni 85 ni 70 dicen 90 millones de personas es un montón montón de seres humanos que perderon la vida y la única forma en que haya sido erradicada fulminantemente una cultura que era tan sofisticada tanto que pero al fin y al cabo hechas por seres humanos con sus errores y aciertos solamente puede haber sido a través de un asteroide un evento externo que haya venido y haya explotado antes de llegar a la tierra o impactó en un lugar y prácticamente de la noche a la mañana hubo un cambio climático muy fuerte lo que las leyendas y mitos dicen el diluvio universal es lo único que yo puedo decir claro ahora si existió este muro hay cosas muy extrañas de la ecología que algunas tienen explicación como estas otras no entonces no podemos tampoco achacar fácilmente decir no pues las pirámides de Teotihuacán o de Meku si no se trata terrestre no pues que existe un mundo interterráneo y yo tuve esta canalización pues y eso es algo muy subjetivo muy personal ¿no? y ves lo que tú me dices ¿a dónde quedan? pues realmente cuando uno ya comienza a investigar con los años y con el tiempo ya esto queda en parte leyendas partes historias partes experiencias personales pero ¿dónde está? ¿dónde está lo más concreto y sustancial? eso todavía hay que tomarlo con mucha calma y no puedo yo decir esto puede Atlántica esto es la Lemuria o esto es los extraterrestres es muy fácil decir eso cuando el ser humano también ha puesto mucho de lo suyo y somos herederos pues de muchas grandes riquezas hechas por por mentes de hombres y mujeres muy brillantes yohana exactamente pues ahí está pues muy bien pues Renato la gente que nos mira en estos momentos ¿cómo puede entrar en comunicación contigo? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿cuál es la dirección de tu canal de YouTube? mi canal de YouTube está como Giacomo GIA Giacomo Giacomo o Giacomo Longato es mi primer nombre mi segundo nombre es Renato y pues también es popular Renato Longato como me llamas Giacomo Longato o Giacomo Longato en YouTube está en todos los videos la semana salida de Pascua entrevistas al señor David Ovis al geólogo Lujo Huaman ¿no? también está mi Instagram que está como Giacomo R Longato estoy en Instagram así y también estoy en Facebook tengo dos páginas Giacomo Renato Longato y como Giacomo Longato en dos páginas de Facebook estoy perfecto ahí están los datos para que la gente que esté interesada entrar en comunicación contigo y que ya vayan haciendo su reserva de sus libros ¿no? por supuesto ya me vayan pidiendo yo le voy guardando un libro y justamente ahora en septiembre voy con un grupo de España tú los conoces ya este grupo de España Mindalia voy a estar haciendo el tour líder de un de un de una de un tour especializado a lo que es este Ica Paracas Nazca Cusco Puno La Autitica Cateahuanaco Pumapunco van a ser 14 días a todo dar en septiembre así que esa información también va a estar en mis redes no se pierdan si quieren acompañarme mucho gusto y vamos a estar juntos les voy a dar la última información porque estoy seguro que de aquí a septiembre tengo más cosas para compartir con todos ustedes eso sí es seguro es seguro Renato que vas a tener ahí finalmente tienes tú dos personas que son yohaneras a morir en la zona de La Paz en Baja California Sur mi estimado Johanan que no te pudieron no te pudieron ver la última vez que estuviste ahí en La Paz son dos señoras que te quieren mucho y te mandan muchos saludos uno de ellas se llama la señora Lilia Mora y la otra señora María Luisa Rufo así que te adoran te quieren mucho son yohaneras a morir realmente te mandan muchos saludos no pues de verdad que muchas gracias de verdad que les agradezco a ellas y también a ti por pasarme sus saludos y de verdad que cuando entres en comunicación con ellas también diles que les mando un fuerte abrazo siempre es muy bonito que a uno le manden saludos claro que sí perfecto pues amigo de verdad que te agradezco enormemente que hayas estado por acá en este en esta emisión en este programa y bueno pues a ver que en cuando andas por acá en México que tienes algún proyecto por acá bueno bueno dios mediante al momento estoy viendo este trabajo lo del libro y después lo de septiembre lo del tour que pienso hacer toda la zona andina y de allí yo pienso que si ya con más calma me puedo dar un salto al DF y poder visitarte pues estar haciendo alguna actividad juntos dios mediante órale y Johanna no ya está ya está lo vamos lo vamos programando y tú me dices y pues armamos algo por acá en Ciudad de México perfecto y va a haber información y vuestras fotografías y videos de lugares que no son muy conocidos y no son muy mostrados porque yo sé que estos lugares lo conocen los arqueólogos pero no lo muestran porque no saben la explicación y se meten en algún problema también pero yo los puedo compartir con todos ustedes esa es la idea claro exactamente pues ya está es un compromiso entonces este Renato y espero que pronto andes por acá nuevamente en unas dos o tres semanitas ¿no? órale pues ya está pues amigo listo claro que sí perfecto amigo pues te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado acá un gusto estar con todos ustedes con todos tus señores Johanna que sigan los éxitos y estamos en contacto dios mediante pronto nos vamos a ver eso muy bien hasta la próxima Renato un abrazo hasta la próxima Johanna gracias como se han podido dar cuenta jóvenes ilustres de la insólita experiencia es un tema bien interesante es un tema que nos llama la atención es un tema que debemos en todo momento de estar muy atentos porque esa es la única manera que entre todos conoceremos realmente lo que hay en torno pues a estos asuntos a estos menesteres a estos enigmas de la historia en este caso el súper concreto utilizado por la civilización inca así que bueno pues ahí lo tiene ya lo escuchó a don Renato Longato muy bien jóvenes pues yo los invito a cada uno de ustedes a que me sigan a través de las redes sociales y mire usted que se las comparto aquí en pantalla para todos ustedes que me miran en el facebook usted me encuentra como Johanan Díaz oficial me encuentran también bueno pues en este canal como Johanan Díaz o como Johanan Díaz oprima el botón rojo que dice suscríbete y con eso más que suficiente para que estemos ahí muy al pendiente de cada uno de los contenidos que les comparto el twitter estoy como arroba Johanan Díaz en el instagram igual estoy como arroba Johanan Díaz y en telegram jóvenes ilustres estoy como más 52 55 44 65 77 50 la palabra alta y con eso más que suficiente para que estemos ahí muy muy al pendiente pues así que ahí los invito para que me sigan en mis otras redes sociales y estemos muy muy bien informados con todo el trabajo que vengo realizando aquí precisamente en internet así que les mando un fuerte abrazo jóvenes ilustres y nos vemos más tarde 4 de la tarde luego a las 7.30 y luego a las 10 de la noche va es un compromiso y es una cita entre todos nosotros gracias hasta más tarde bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.